Con este video, la barbería de Edgar Mendoza en Juárez, Nuevo León, se hizo famosa. Desde hace dos años y medio, abrió el negocio en una caseta abandonada en la colonia Mirador de San Antonio. La acondicionó para abrir la barbería y nunca había tenido problemas porque los vecinos del sector no veían problema en que instalar a su local en la caseta de vigilancia. Pero seis días después de que el video se viralizó, personal del municipio de Juárez acudió a suspender el negocio de Edgar. Edgar tuvo que sacar todo el inmobiliario de la barbería y dijo que ya no hará el intento por abrirla de nuevo, pues ya no quiere meterse en problemas. Vecinos del sector criticaron que el municipio se haya tardado seis días en suspender el negocio, siendo que la colonia lleva años sufriendo con un problema de baches. Gracias. 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 Gracias.